...de Chile, seguiría a entrar en primaria, lo que es la escuela telefecundaria, y el bachillerato estaría tomando posición, entrar en la telefecundaria. Al último, estaría el compliquenso de las caballeritas y demás participantes para que vayan avanzando. A la escuela de Fensolau, que les tienen que vayan avanzando, ahí están las organizaciones, con el compañero cubo abierto, para que ya se vayan movilizando. Bueno, pues pedimos a todos los estudiantes, a todos los alumnos, para que ya se vayan formando, y podremos dar inicio con este, en Chile, para que ya están en la calle Adyacente, las Reinas Parquias, aquí te vamos a pedirle a todos los contribuyentes, que te vayan organizando ahí con tus maestros. ¡Suerte! Te vayamos dando inicio, a ver que les decimos con el día de hoy. ¡Suscríbete al canal, a ver que les decimos con el día de hoy! ¡Suscríbete al canal, a ver que les dice con él! ¡Suscríbete al canal hasta el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!